Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hace mucho pero que mucho tiempo que no subia este juego al canal Pero no piensen que porque no lo he jugado mas Cada santo dia desde ese ultimo video no he parado de jugar No he jugado tanto como a mi me gustaria Pero he jugado lo suficiente como para que se note que he mejorado Vamos a ver si en este video por fin gano una partida de Fortnite Vamos a ver si Dios me apoya y me da todas las fuerzas Gano una partida Pero no es que no se hablar bien, sigo siendo un niñito que no sabe hablar Que le falta aprender Espero que este video tenga minimo 15 mil me gustas y 5 mil comentarios Porque les voy a preguntar una cosita ¿Cuál es tu skin favorito de Fortnite? Yo sinceramente no tengo ningun favorito, me gustan muchisimos Pero asi el mejor, el mejor, el mejor, no, no tengo ninguno en especifico Una vez dicho eso, entremos al juego a ver que tal nos va Ok cracks, estamos aqui en una partidita de Fortnite Y a ver chamo si, por el amor de Dios ya, gano alguna vez en mi vida Grabando un video, voy a caer en la tifundio letal Y estoy muy pero que muy motivado, me veo con fuerza Si el internet no me fastidia Si, si, si la jugabilidad depende de mi Estara bien Porque si es por el internet que me va a estar picoteando Pues voy a estar un poco Encabronado Oh Dios mio, esta muy grave esa palabra Le voy a poner un pi Quizas aqui en el arbol hay cofre Quizas hay un arma justo aqui abajito Pues como que no hay arma Y tampoco hay cofre Asi que aqui tal vez si hay un cofre No, no No hay nada No hay nada aqui abajo Un revolver Les agrada Les agrada trolearme, a ver Aqui tampoco hay cofre Que es esto, es la broma Es una broma A ver Es una broma Es una broma Dios mio Eso fue muy epico pero estoy grave ya Les juro que es mi primera partida del dia Y parece que, parece que llevo jugando 48 horas seguidas Ok, tengo escopeta, eso es bueno Voy a ponerme esto Así Aquí viene M4, perfecto Pero me gusta la vida Eso es lo que mas me importa ahora Ok chamo Gracias al señor Gracias al señor Me curo aqui Me curo aqui Y que no me maten Porfa Wow, que comienzo de partida tan bueno Dios Me pongo esto asi Ponte la gracia si tu quieres Si quieres No se si les pasa eso A mi me pasa Que el juego no se quiere poner las vendas El personaje dice ¿Para que me la voy a poner? ¿Para que? Ok, yo no estoy campeando Y no consigo a nadie Estoy saltando por el mapa Y estoy viendo si Aquí hay uno A ver Muertisimo Wow ¿Eso es un combate de pros o que? A ver Wow, ese era mi kill Ese era mi kill ¿Que se hizo? ¿Donde esta? Esta arriba Que bien lo hizo Lo maté Lo maté, chamo No, 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 no... No, 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 no... Lo maté Lo maté Oh, baby Así sí que me gusta matar a uno Sin fallarle ni una balita ¿Será que venían 14 por ahí? ¡Tengo miedo! Ya con esto podemos empezar a hablar Porque yo dije ¿Cómo pierdo tanto? ¿Para qué hablar? Empieza looteando Si te va bien empiezas a hablar Y si ganas pues la pones A menos que mate a 14 y me maten al final Esa sí la pongo aunque pierda Detrás mío nadie Thank you Esto pues La T con la trampa Me gusta esa configuración, cracks Porque si alguien viene Pensé que era uno Y pongo la T y pongo la trampa Fácil y sencillo Me gustaría ganar, chamo ¿Cuántas veces no he dicho esto yo? ¿Cuántas veces no he dicho Me gustaría ganar, chamo? Por favor, diosito Dame la fuerza Y dame la suerte de que Se mueran los pros Porque Si se mueren los pros Tengo oportunidad Porque si quedan los pros al final ¿Qué hago yo? Si yo soy un noob ¿Qué hago? Ok Se están matando por aquí Por aquí cerquita Ojo Que me meto en la zona Quizás fue aquí adelante Porque había una construcción Ahí hay uno No tenía skin Y me dio miedo Ok Alguien de aquí Le está disparando a él Porque él construyó A ver si le pillo altura ¿Dónde? ¿Dónde? Le quité el escudo Y le quité un poquito más de vida ¿Dónde estás tú, hombre? Ok Este es que está aquí atrás A ver Creo que se mató Estás muerto A ver qué tenías Esto me gusta Esto me gusta Y Me voy corriendo Me voy corriendo ¿Será que me salvo? No sé si me salve Me callé porque estaba Súper concentrado Sí me salvo A ver Tiene una fogata De verdad Aquí no puedo poner piso Entonces no me va a servir aquí Así que lo ponemos Justo aquí Y ponemos la fogata Ahora Esto Y un techito Wow Dios mío Al tipo ese Creo que Se cayó O lo dejé tan tocado Y no sé qué pasó Pero le quité 70 Aquí hay uno Este disparo Fue ultra cerca Yo voy a recargar esto Está recargado todo Está recargado menos esto Quedan 7 Eso fue lag Fue lag Hay un tipo aquí Que debería morirse La verdad A ver Voy a rushar yo Voy a rushar yo A ver Estás muerto Y el otro ¿Dónde estaba? Ok El otro ¿Dónde estaba? Díganme dónde estaba Porque me estaba disparando Y no me agrada No lo veo Aquí hay uno Aquí abajo Ok Me acabo de hacer Mucho daño Por apresurarme Aquí me curo Y hay un tipo Aquí abajo Ojo Ojito Ojito Pedrito Que en mi culo Está un poco Tieso La verdad Ya estoy curado Así que a ver ¿Dónde estaba este hombre? Se fue No puede ser Está aquí arriba A ver Cuidado Aquí parece que no está Y aquí arriba ¿Qué? Nadie El tipo se fue Se fue Y voy a ir a buscarlo No tengo idea Allá se están matando Ese hombre me acaba de Cagar un poco La verdad No les miento Me acaba de hacer Un poco de caca Cuando el tipo Me salió así Sin verlo A ver Dame esto Y Dame esto Y quedan dos Quedan dos personas No tengo idea De dónde están O sea Hay uno aquí Porque yo escucho Los disparos ¿Verdad? Ok Hay uno ahí ¿Y el otro en dónde? Quiero localizarlo Porque no quiero Que me sorprenda Está abajo Ok Dios mío ¿Eso qué fue? El tipo que queda Está ahí al frente mío ¿Puedo ganarla? O me mata A ver Yo voy a construir Para arriba Casi Casi Y a ver Dispara Tú dispara Tú dispara Tú dispara Que yo no me mato Uy Ese me rozó Dios mío Me tiembra la mano Creo que se le acabaron Todo ¿Eh? Porque Dale 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 Vente Vente Crack ¿Saben qué? Tiene que venir Aquí está No puede ser Aquí lo tengo Tiene mi altura Boom Baby Se mató Se mató el solo Qué buena Qué buena Qué buena Qué locura de partida No puede ser Una foto Baby Daba No puede ser Chamo Gané Gané Fortnite Dios mío Mi segunda partida De la noche No puede ser Loco Qué buena Boom 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 Ok cracks Estoy un poco Sin palabras Estoy un poco Impactado Y estoy muy feliz Por fin Gano una partida En solo Grabando No fue una partida Con muchísimas kills Tan solo fueron Cuatro kills Pero igual fue muy épico Y muy divertido Que sepan que ya tengo Seis victorias En solo Y si He mejorado un poquito ¿Verdad? Se nota Aún me sigo poniendo nervioso Cada vez que quedo Contra uno Y eso es un problema Muy grande Debo relajarme Y concentrarme Más Pero no puedo Porque mi mano Se pone a hacer así Pero a quién le importa Eso Si igual yo Gané hoy Una partida De verdad Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Denle muchísimos me gustas Y suscríbanse Si aún no lo han hecho También pueden compartir Este video a sus amigos Para que vean Como un noob Como yo Gana una partida En Fortnite Y para que sepan Que si yo pude Ustedes también pueden Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós